Después de haberle ganado al Cruz Azul, el siguiente compromiso de Tigres es ante Toluca en los cuartos de final de la Copa MX. Ante esto, el Guti Estrada aseguró, no habrá marcación personal para Lucas Lobos. Sabemos que es un jugador diferente, que tiene esa habilidad, pero dentro de la cancha somos 11 contra 11, si somos muy inteligentes y planteamos bien lo ancho de la cancha y los espacios podemos complicarles más y dejarnos de cuidar a un solo hombre. Yo creo que no nomás es uno, son cuatro o cinco los que se vienen a atacar y hasta todos. El defensa universitario también señaló que ante Toluca no se guardará nada, solamente cuidará no lesionarse, pensando en el Clásico Regio. No nos tenemos que cuidar en nada, simplemente yo creo que si acaso en las entradas para no lastimarnos, pero realmente yo creo que tenemos que estar con todo, pensar en la calificación, no pensar en el próximo partido, si no vamos a dejar de hacer cosas que dentro de la cancha nos puede costar a lo mejor un gol o algo. Desde el Estadio Universitario con imágenes de Omar Córdoba, Jessica Méndez en inaconmediotiempo.com ¡Gracias!